Venezuela y Uruguay se verán las caras en la primera semifinal del Mundial Sub-20 de Corea del Sur 2017 tras vencer respectivamente en cuartos a Estados Unidos por 2-1 y a Portugal en la tanda de penaltis, 4-5, tras igualar a 2 en el tiempo reglamentario. En Yeonghu, Venezuela dominó de cabo a rabo el partido con los estadounidenses y dispuso de infinidad de ocasiones, pero los goles no llegaron hasta la prórroga, cuando Peñaranda y Ferraresi sellaron el pase a semifinales. Aunque Evoví se recortó distancias a tres minutos del final la vinotinto mantuvo el tipo y disputará sus primeras semifinales de un Mundial Sub-20. En Daegeón, Uruguay y Portugal disputaron un encuentro intenso y con mucho suspense, especialmente en la tanda de penaltis, que resolvió Santiago Bueno después de que el portero Santiago Mele se erigió en héroe al atajar tres disparos consecutivos. Uruguay logró remontar primero el tanto de Silva y el de Goncalvez después con goles de Bueno y Valverde, que anotó de penalti. Uruguayos y venezolanos tienen ahora cuatro días para descansar después de haber jugado sendas prórrogas. Los dos equipos se verán las caras en Daegeón el 8 de junio. La otra semifinal la disputarán los vencedores de los dos cruces de cuartos que se juegan mañana, el Italia Zambia y el México Inglaterra.